tu foto lo que enviaste dice lo siguiente es un resorte dice el enunciado lo siguiente en un cilindro contiene 0,1 kilogramos de vapor saturado o sea que que es un cilindro acá el cilindro contiene cuánto 0,1 kilogramos esta es la masa que tiene lo que es este cilindro ¿de qué contiene esto? vapor saturado o sea que el estado acá que contiene vapor saturado, ¿qué más que se le enunció aparte? a 100 grados centígrados como se muestra en la figura entonces acá está la tu figura que tenías acá el cilindro émbolo con su resorte ¿sabes que la masa cuánto vale? 0,1 kilogramos pones acá lo que es su masa que tiene a este costado ¿sabes que se encuentra cuánto? a 100 grados centígrados muy bien acá la T cuánto vale? 100 grados centígrados y aparte ¿sabes que se encuentra cómo? vapor saturado ¿no? cuando es vapor saturado la calidad es igual a cuánto? la calidad es igual a 1 ¿no? entonces acá pone lo que es calidad igual a 1 que es igual a vapor saturado ¿no? o calidad o título que es lo mismo entonces acá lo ponemos por acá y ahora sí ¿qué más? dice la denuncia ese es su estado inicial se comienza así se comienza lo que es el tema la figura ¿no? así que ponémoslo acá después es lo siguiente en este estado el resorte toca el émbolo muy bien ese estado acá este acá se llama lo que es resorte está tocando acá el émbolo ¿qué más? dice la denuncia aparte pero no ejerce ninguna fuerza sobre él o sea si viene acá el resorte está tocando acá el émbolo pero no hay ninguna fuerza o sea está completamente libre ¿no? eso dice la denuncia acá que toca el émbolo que se encuentra acá pero no hay fuerza que ejerce eso no está puesto ¿no? veamos la denuncia ¿qué dice después la denuncia? luego se transmite calor al agua o sea que acá después se comienza a calentar lo que es este cilindro pistón con su émbolo así que acá lo que hacemos es calentarlo a este costado acá se comienza el calentamiento y comenzás calentando lo que es ese dispositivo ¿no? así que cuando se calienta de cuánto es el calor el símbolo es positivo ¿no? así que ponen acá que el calor va a ser positivo porque se calienta ¿no? calor su símbolo es positivo positivo y ahora sí esto pongamos por acá ya se calentó ¿qué más dice aparte de tu denunciado? haciendo que suba el émbolo o sea que al calentarlo acá este es tu estado inicial esto acá pongamos así ¿no? ¿dónde está? pongamos que este era tu estado inicial como se encontraba estado número uno entonces pongamos esto acá y esto que sea un poco más un grueso un poco más grande ya ese es tu estado inicial como se encontraba al momento de calentarlo ¿qué ocurre acá? recién lo que hace este resort acá es comprimir al émbolo cosa que sube hacia arriba y esto lo jala hacia arriba al momento que se calienta ¿no? así que acá hacemos lo que es un estado dos el estado inicial se encuentra así el estado final esto acá se llega a contraer y eleva el émbolo hacia arriba ¿no? estado número dos o estado final ¿qué más? dice el denunciado acá haciendo que el émbolo suba ¿no? este proceso la fuerza resistente al resorte es proporcional a la distancia recorrida dice acá que la fuerza es proporcional a la distancia que recorre acá se aplica lo que es la ley de Hock lo que se vio con Gonzalo ¿no? similar ¿no? casi lo mismo o sea acá sabemos que este proceso acá ¿cómo hacer? la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento ¿no? cosa que de 1 a 2 pongamos acá que se encuentre es un poco más grueso sabemos que acá que la fuerza es directamente proporcional a su desplazamiento pongamos acá que la fuerza F es igual a lo que es acá una constante por su desplazamiento que se desplazó sería por X a eso o también si quieres ponerlo así puedes colocar acá que la fuerza es directamente proporcional que es igual a este símbolo acá el símbolo directamente proporcional se encuentra por a ver creo que era un símbolo por acá y el punto es que es es igual para no colocar ese símbolo que no lo pillo entonces la fuerza es igual a una constante por el desplazamiento que dice acá el denunciado siendo la constante del resorte igual a cuánto a 60 kilogramos fuerza sobre cada centímetro esa es la constante K que vale y aparte dice acá ese es su dato esa es la constante que va esta constante K ese es su valor que está que dice acá el área del émbolo cuánto vale 465 centímetros cuadrados esa es su área que es el émbolo entonces acá este es otro dato muy importante por lo tanto acá tengo lo que es área del émbolo esto lo pongo acá y pongámoslo acá ¿qué más tenemos aparte de eso? aparte de eso me pide tu inciso ¿qué te pide el inciso? acá te pide el inciso a la temperatura el del cilindro cuando la presión sea 2,5 acá por si acaso hay una presión al momento de calentarlo ¿qué hace acá el émbolo? hace que la presión suba y que el volumen suba eso funciona es lo que vimos en la diantía de Gonzalo cuando estabas ahí esto acá lo que hace acá es al momento de calentarlo esto acá sube arriba y acá da fuerza proporcional a su desplazamiento lo mismo entonces acá lo que hacemos sería colocar colocamos acá que la presión ¿cuánto va a ser? la presión final equivale a cuánto a 2,5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado esa es su presión final entonces pongamos acá el color rojo y me pide encontrar lo que es su temperatura la T me pide la T el cilindro sería lo que es la T final o la T número 2 así que acá para el inciso A me pide la T2 ponemos acá la temperatura es la que no tengo o temperatura final si quieres verlo así entonces esto ponemos acá símbolo que no sabemos cuánto vale ya y eso eso me pide el inciso A inciso A te pide lo que es el calor transmitido el C te pide un diarama PB y dice acá lo siguiente nota suponer que el peso del émbolo es despreciable o sea que el peso del émbolo vas a despreciarlo no se tome en consideración y la presión interna vale 1,033 esto acá si bien es un dato importante pero vas a ver que acá ahorita cuando calculemos los estados sale esa respuesta tal cual así que esta es la forma de cómo interpretar el problema a partir de acá solamente es puro manejo de tabla así que alguna pregunta Rodrigo lo que voy a empezar haciendo sería utilizar la tabla de vapor saturado para hacer con la el estado número 1 con lo que es sí de la tabla número 1 voy a sacar primero los volúmenes específicos y de ahí voy sacando ¿cómo se llama? el desplazamiento para sacar fuerza primero lo que hacer acá es encontrar su volumen específico encontrar lo que es la presión que hace lo mismo que esto encontrar después lo que es el tema de energía interna y calcular su volumen total pero hasta acá lo que más o menos quiero que sepa es cómo interpretar o sea el enunciar lo lees saca acá esto es la masa por si acaso acá como es el sistema cerrado la masa ¿cómo es acá? la masa que se encontraba acá esta masa acá es la misma que se encuentra en el otro lado solamente acá lo que hace es cambiar de fase pero sigue siendo la misma o sea que la masa es constante para el primer parcial solo para el segundo la masa va a cambiar ¿por qué la masa es constante? porque no sale entonces acá pongamos este color rojo esta masa acá que estás viendo acá es la misma que la masa acá solo aumentó lo que es el tema del volumen así que acá colocarle que la masa la masa total es constante nunca cambia acá ven lo que es la masa es constante ¿por qué? porque acá esta masa no sale o salió afuera no sale queda adentro del cilindro cuando sea sistema abierto sale así que la masa 1 es igual a la masa 2 la misma masa ¿no? ¿alguna duda Rodrigo? para que hagamos lo que es los estados termodinámicos y hagamos estado número 1 y estado 2 entonces acá hagamos comencemos por acá por el estado número 1 ¿qué digo acá? estado número 1 ¿qué tengo acá? temperatura 1 que son 100 grados ¿no? poné acá lo que es temperatura número 1 que es igual a cuánto? 100 grados centígrados aparte ¿qué tenés acá? lo que es calidad igual a 1 que es vapor saturado ¿no? poné acá lo que es lo siguiente la calidad igual a 1 que es igual a 1 y eso se encuentra ¿en qué estado? vapor saturado ¿no? se encuentra acá en vapor saturado ¿no? ¿qué más tenés aparte? tenés lo que es la masa 0,1 kilogramos la masa 1 es igual a 0,1 kilogramos masa número 1 que es igual a 0,1 kilogramos y nada más tenés esas tres cosas ¿qué haces acá Rodrigo? primeramente entras a tabla 2,42 ponés acá lo que es la tabla ¿41 será? te digo 2,42 ¿por qué? por el mismo sentido porque no tenías en 2,41 energía interna a ver si nos fijamos acá en la tabla la tabla 2,42 ahí hay lo que es acá energía interna ¿no? energía interna pero si voy a decir acá 2,41 bajamos hacia abajo acá 2,41 ¿qué hay acá? volumen específico entalpía y entropía ¿qué te falta acá? energía interna claro puede ser la diferencia que mejor es hacerla con la 2,42 porque acá tenés lo que es energía interna ¿no? es la única diferencia cambio acá si hay energía interna así que habla lo que es la tabla 2,42 es importante y para no sacar lo demás va lo que es la tabla 2,42 y entras con qué acá entras con la T 2,42 con acá entrar con temperatura ¿no? entras con temperatura temperatura líquida o bueno temperatura y vapor entras con 100 grados entras con eso y sacada ¿no? entonces acá ¿qué saqué? saca lo que es la presión saca volumen específico presión que es igual acá lo que es la P de saturación es igual a la P de saturación tengo acá otra tabla mejora esta es la tabla que tenía es la misma de 1,033 a ver creo que esta esta está mejor ya acá entra con acá con lo que son esta parte acá esta columna acá entra con eso y busca acá lo que son 100,01 ese es tu este acá es tu T ahora ¿de cuánto es tu presión acá? tu presión acá es igual a 1,033 ¿no? que más aparte saca lo que es energía interna del vapor así que acá pongamos el color celeste acá está lo que es energía interna y acá está lo que es vapor ajá vas recto acá 598 ¿no? entonces esto acá coloquémoslo para que se vea en la diapositiva ¿no? así que con esto entraste sacaste y ponerlo acá ya hacia ahí y colocar acá lo siguiente presión ¿cuánto vale? 1,033 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado aparte lo que es volumen específico 1 ¿a qué es igual? volumen específico 1 es igual a volumen específico el vapor ¿no? acá lo que es es igual al vapor y es igual a ¿cuánto? 1,67 sí claro o sea acá poner lo que es es igual a 1,67 ¿está ahí? por lo tanto acá poner lo que es eso es igual a 1,67 y su unidad metro cúbico sobre cada kilogramo poner acá lo que es metro cúbico sobre cada kilogramo abajo lo que es kilogramo y después acá lo que es energía interna energía interna 1 que es igual a energía interna de vapor ¿no? así que esto acá copiálo acá y colocamos energía interna número 1 que es igual energía interna el vapor ¿eso cuánto valía? 598,7 ¿no? 598,7 la unidad es kilocalorías 3k kilogramos nada más entonces ¿qué sigue a partir de acá? lo que sigue acá es tenés que sacar lo que es el tema del volumen total tenés masa tenés volumen específico ¿te acordás acá del formulario que es igual el volumen total? es igual ¿dónde está por acá? formulario formulario acá el formulario acá dice que el volumen total aquí es igual a volumen específico sobre la masa ¿no? entonces acá copiás esta fórmula acá bueno esto acá pongamos acá en el formulario ¿no? bien hasta acá y pongamos la fórmula tamaño número 18 que es igual a volumen 1 volumen total 1 que es igual a masa por volumen específico 1 y solamente reemplazar los datos reemplazar acá los datos y sacar su valor ¿no? sacar reemplacemos la masa ¿cuánto vale? 0,1 kilogramos así que acá pones el olor ¿de cuánto acá es el volumen específico? es 1,67 metro cúbico sobre cada kilogramos ¿no? si lo puedes sacar ¿cuánto sale acá la respuesta? 0,167 ya vamos acá copiemos esto acá y pongamos la respuesta así que acá es 0,67 ¿no? no 167 la unidad es metros cúbicos ¿no? la unidad queda lo que es acá metros cúbicos porque acá acá se va no acá se ve lo que son kilogramos simplificada con qué con cada kilogramos ya ya estuvo eso ¿no? y nada más hay que eso entonces acá ¿qué es lo que hace después? lo que hacemos acá para encontrar lo demás debo encontrar de cuánto es la altura que hay es decir te das cuenta que acá tenés lo que es una altura y el área ¿no? así que acá en pocas palabras hagamos esto coloquemos esto acá esto de acá que vemos acá es el área del émbolo voy a colocarlo con color azul y que sea un poco más grueso esto de azul es tu área del émbolo pero ahora ¿qué sacamos acá? debo sacar cuánto vale de acá hacia acá esto de acá voy a colocar acá con el color rojo que sería acá esto un poco más grueso y pongamos rojo ya entonces pongamos acá el área del émbolo ¿cuánto vale? lo que se encuentra de azul entonces acá pongamos lo que es el área del émbolo es lo que se encuentra acá azul acá arriba esto que está acá de naranja es la altura que tienen la altura que hay entonces acá pongamos lo que es la L de altura ¿no? o si quiere ver acá la X ¿no? esta es la altura que hay la altura o H bueno voy a ponerle L y esto acá voy a ponerlo por acá de color de color rojo ya entonces esa es la altura y ahora que sigue debo encontrar como tenés acá lo que es el área de este émbolo tenés lo que es el volumen encontrar lo que es esta altura ¿cuánto vale? pongamos acá el cálculo de altura ¿no? a este costado acá calculemos los cálculos de la altura 1 de L1 L1 y entonces acá ¿qué es lo que es? el volumen ¿a qué es igual? el volumen acá es igual al área del émbolo el volumen acá es igual a este área de este émbolo multiplicado ¿por cuánto? por la altura es igual al área del émbolo multiplicado por la altura que se encuentra altura 1 y de esta fórmula acá quitemos esto del color ¿de acá qué tenemos? de acá tenemos casi todo ¿qué nos falta acá encontrar? nos falta encontrar lo que es el tema de cuánto es esta altura sacamos lo que es esta altura acá pongamos esto color amarillo este área que está acá multiplicando ¿cómo pasa acá? pasa a dividir entonces acá reemplazo acá digo lo siguiente la altura es igual ¿a qué? es igual al área del émbolo que se encuentra arriba no perdón al volumen que se encuentra arriba y esto pasó acá a dividir dividiendo bien entonces acá tengo eso reemplacemos los datos ¿cuánto vale todo eso? reemplazando acá ahora te voy a transformar el 465 a metros cuadrados sí hay que convertir bien acá lo que es esto 0,2 metros cúbicos y de acá tu área se encuentra ¿cuánto? se encuentra en centímetros cuadrados ¿no? se encuentra entonces acá lo que tienes que hacer Rodrigo es convertir convertir ese centímetro ¿a qué? llevarlo a metros cuadrados ¿cómo hacer esa conversión acá? decir lo siguiente bueno primero acá pongo lo que es el paréntesis centímetros abajo 100 entre paréntesis claro al cuadrado y acá lo que es 100 centímetros elevado al cuadrado ¿igual a cuánto? acá creo que es un metro cuadrado ¿no? lo mismo acá elevado acá pongo lo que es es igual a un metro y como está cuadrado igual elevado al cuadrado ¿no? nada más entonces acá ¿cuánto sale? si lo puedes sacar 3,59 o 3,6 3,59 es metro ¿no? y de acá simplificar la unidad ¿no? centímetro cuadrado con cada centímetro cuadrado y acá que se va se da lo que son metro cuadrado ¿con qué? con un metro te queda lo que son metro ahí nada más y hasta ahí está lo que es netamente el estado número 1 a partir de acá es tu estado 2 así que hasta acá ¿está claro? ¿qué dudas tenías hasta acá? mi duda sería básicamente con energía con energía 1 se lo va a trabajar después porque hemos sacado varios datos nos sacamos volumen y altura básicamente para el estado 1 sí o sea sacamos lo que es acá volumen total para sacar la altura ahora sabemos cuánto mide L1 esta L podemos sacar lo que es L1 eso te dio ¿por qué? porque nos falta datos ahorita vas a tener que ocupar lo que es L1 igual hasta acá estamos todo bien no hay nada sacamos lo que es L1 porque queremos saber cuánto mide esta altura porque te das cuenta acá que tenés solo tenés lo que es presión 2 no tenés nada más te falta datos y acá si te das cuenta que es el enunciado presión interna ¿cuánto valía? 1,033 ¿no? y vos acá de tabla ¿cuánto sacaste? lo mismo ¿no? y eso que sacaste acá de tabla ¿no? entonces eso estaba por demás vamos a colocarlo pero acá sacaste el mismo valor de tabla ¿no? nada más ya entonces acá ¿está todo claro? para que damos el estado final ya está ya entonces acá sacamos lo que es el estado final colocamos acá lo que es bueno esto acá le colocamos acá lo que es estado número 2 y ¿qué dice acá el enunciado? te pide lo que es la T final cuando la presión sea 2,5 ¿no? así que acá pongo lo que es presión 2 igual a 2,5 entonces acá ponemos lo que es este costado un poco más grande y presión 2 presión número 2 que es igual a 2,5 la unidad kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado muy bien acá ¿qué hacemos acá Rodrigo? solo hay presión ¿cómo encontramos algo? nos falta ¿no? entonces acá lo importante es que calculamos L1 ¿por qué? porque sabemos ahora a ver esto acá voy a borrarlo sabemos que donde se encontraba L1 al comienzo se encontraba por acá el émbolo se encontraba justamente acá esto que voy a colocar acá de forma segmentada era donde se encontraba al comienzo el émbolo lo que vemos acá segmentado ya se encontraba ahí lo que es el émbolo L1 eso vale L1 pero ¿qué ocurría acá? ¿qué ocurre? lo que acá ocurre es dice lo siguiente dice acá que la fuerza que es igual es igual a la constante ¿por qué? por la distancia recorrida o sea que la fuerza es igual a la constante por la distancia que va a recorrer así que eso vamos acá de color bueno pues saltémoslo con rojo ¿y cuánto fue la distancia que recorrió? si se encontraba acá L1 al comienzo ¿cuánto recorrió? lo que recorre acá sería bueno esto acá voy a colocarlo esto un poco más acá y lo que recorrió acá ¿qué sería? recorrió lo que es este trazo acá de acá acá eso que se llama se llama lo que es X lo que ha recorrido entonces acá sabemos que recorrió esta X de acá pongamos esto la altura no altura solamente recorrió esta distancia de acá a acá es eso pero si yo te digo el desplazamiento yo te digo calcular la altura ¿qué sería? sería L1 más el desplazamiento el altura 2 ¿no? ese fue el desplazamiento que hizo con eso empecemos a jugar los datos que tengo acá que la fuerza es igual a la constante por X entonces acá pongamos esa fórmula sabemos acá que la fuerza es igual a el desplazamiento por la constante K de esta fórmula K ¿qué tenés acá? esto acá que es constante K ya tengo ¿no? ya me he denunciado ¿cuánto vale K? vale eso entonces acá pongamos esto ya tengo acá ¿cuánto vale K? ya tengo ese dato muy bien eso me dio el dato me falta acá lo que es reemplazarlo o despejar X no tengo es lo que yo quiero encontrar esto lo que es K ya tengo ¿no? ahora ¿cómo encuentro acá la fuerza? ¿a qué es igual a fuerza? bueno ¿a qué es igual a fuerza? si te acordás de lo que es la fórmula de presión ¿a qué era igual presión? pues acá ¿en dónde está? acá sabemos que la presión ¿a qué es igual? la presión es igual a la fuerza por el área por lo tanto acá digo lo siguiente esto acá la fuerza es igual a presión por área esto sí tanto así y ya sabemos que la fuerza es igual a presión por área esa es la la fórmula de presión de esta fórmula ¿qué es lo que hacemos? de esta fórmula acá lo que hacemos es despejar ¿qué despejamos acá? la fuerza ¿no? entonces acá decimos lo siguiente esto acá de acá despejo esta fuerza es decir fuerza ¿a qué es igual? pues acá lo que es fuerza es igual a qué a la presión por el área ¿no? entonces acá pongo esto acá de color negro y tengo eso sé que la de acá despejo que la fuerza es esto que está acá dividiendo pasa a multiplicar fuerza es igual a presión por área muy bien calculemos de cuánto es esa fuerza vemos acá lo que es fuerza es igual a presión por área por lo tanto de cuánto es acá la presión 2,5 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado ¿no? o sea acá reemplazo 2,5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? entonces acá digo que es multiplicado bueno esto acá que sea sin grosor multiplicado ¿por qué? por el área ¿cuál es el área? sabemos que el área del émbolo que sería acá es el mismo área nunca va a cambiar ¿no? entonces acá esto más acá así que acá digo que este área acá es el mismo el área del émbolo 1 es igual a qué al área del émbolo 2 sigue tal cual lo mismo ¿no? entonces acá digo lo que es el área del émbolo ¿cuánto valía en centímetros? valía un valor 465 ¿no? centímetro cuadrado reemplazamos acá 465 centímetros cuadrados ¿de acá qué es lo que despejamos? despejamos lo que es centímetro cuadrado ¿con qué? con cada centímetro cuadrado ¿no? ¿y qué te queda acá? si lo puedes calcular ¿de cuánto es la fuerza? perfecto es 1162,5 1162,5 la unidad kilogramos fuerza muy bien esa es la fuerza entonces ¿qué haces acá? ¿tenés ya lo que es fuerza? ya tenés ¿no? ya hay esto ya tenés la constante ¿qué despejamos acá? ¿cuánto fue el desplazamiento ¿no? entonces acá ¿cómo hacemos para despejar? X ¿a qué es igual? X es igual decimos acá es igual a qué? a esta fuerza que queda acá arriba ¿sobre cuánto? esto que estás multiplicando ¿cómo pasa acá? pasa a dividir ¿no? tiene la siguiente relación el desplazamiento que se desplazó es igual a la fuerza por la constante K ¿y de cuánto cae la fuerza? la fuerza es igual a 1162,5 kilogramos fuerza hacia arriba ¿y la constante cuánto vale? ¿cuánto vale K? 60 kilogramos fuerza sobre cada centímetro nada más ¿y de acá qué es lo que hacemos? simplificamos la unidad decimos acá que simplificamos este kilogramos fuerza con este kilogramos fuerza ¿qué te queda acá? ¿cuánto se desplazó? en centímetros ¿no? sí por lo tanto acá decimos lo siguiente ¿X es igual a cuánto? ahí estamos 19,375 19,375 ¿no? ¿sale eso? entonces acá lo que hacemos con eso sería colocar la unidad centímetro y ahora lo que hago es esta X ¿debo llevarla a qué? lo voy a llevar a lo que son a metros cuadrados ¿no? ¿cómo llevo esto a metros? así que acá decimos lo siguiente llegamos a metros 100 centímetros ¿equivale a cuánto? ¿a un metro? si lo calculas hasta acá Rodrigo ¿cuánto sale? así que acá decimos centímetros con centímetros equivale y te queda metro ¿no? sí 0,19 375 igual o 0 0,19 70 bueno 37 metros nada más entonces hasta acá ¿qué tenemos? tenemos que lo que es el valor de X ¿no? sabemos cuánto vale X pero ¿cómo encuentro acá lo que es la altura 2? la gran pregunta así que acá para la altura 2 ¿qué es lo que digo? la altura 2 mide desde acá hacia acá ¿no? así que pongamos esto de color no sé ponerle que sea color verde ponemos acá lo que es L2 así que acá acá digo lo que es L2 que se ha encontrado de color verde así que esto hacia acá muy bien ¿a qué es igual L2? es igual a L1 ¿más qué? más el desplazamiento ¿no? tenemos esto si tenemos X también ¿no? entonces ¿qué decimos acá? lo que decimos acá sería sacamos lo que es L2 ¿cuánto es la altura? desde abajo hasta ahí y después encontramos el volumen ¿no? así que acá pongamos lo siguiente calculando L2 a este costado acá ponemos lo que es calculando lo que es la altura 2 y la altura 2 ¿era igual a cuánto? para que sea mejor esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar acá como esquema ¿no? para que lo entiendas mejor ya ya esto voy a copiar y te lo voy a colocar justamente acá ya así acá y así acá ya eso queda ahí ¿no? sabemos que acá que L2 equivale a cuánto equivale a lo que es o es igual a qué a L1 más qué más el desplazamiento ¿no? acá ponemos lo que es L2 es igual a L número 1 más qué más X ¿no? y calculemos eso decimos acá eso y reemplazamos por lo tanto acá tengo lo siguiente L1 ¿cuánto valía? me fijo acá 3,59 metros ¿no? ponelo acá ¿cuánto valía lo que es X? ¿cuánto se movió? 0,19 37 ¿no? ponelo acá y ahora lo que hacemos es sumar sumemos eso ¿y cuánto es L2? es 3,78 ya 78 ¿qué sigue por el 8? tenemos con 3 decimal 3 3 ya 3,3 acá ya entonces acá tengo lo que es L2 si tengo L2 y tengo lo que es el área 2 ¿qué puedo encontrar? el volumen 2 ¿no? así que acá ponemos lo siguiente calculando el volumen 2 pongo acá volumen 2 ¿a qué es igual volumen? sabemos que volumen es igual al área por la altura creo que acá volumen 2 es igual al área del émbolo ¿por qué? por la altura ¿no? sabemos acá que el área es el mismo la altura cambió ¿no? y reemplacemos ahí y sacamos su valor ¿no? por lo tanto acá copiamos lo siguiente acá abajo ¿de cuánto cae el área del émbolo? el área del émbolo pero en metro cuadrado no es centímetro creo que no calculamos ¿no? sería no como tal no pero te hizo ahorita ya entonces acá copiamos esto acá tal cual y colguémoslo acá de esa forma acá que se fue se va lo que son acá centímetros con cada centímetro ¿qué nos queda? metro ¿no? metro cuadrado y el L2 ¿cuánto vale? 3,383 metros ya entonces acá ¿de cuánto es su volumen 2? si lo puedes sacar es 0,1759 0,1759 la unidad que sería acá metros cúbicos ¿no? si y nada más entonces ¿qué tenemos acá? tengo lo que es volumen 2 que calculaste volumen 2 que calculaste que es lo que es ese valor de ahí de 0,1759 sabemos que la masa 1 que es igual a la masa 2 ponemos acá lo que es masa 2 que es igual a masa 1 y masa 1 ¿cuánto vale? vale lo que es 0,1 kilogramos entonces acá reemplazamos eso y nada más ¿qué puedes encontrar acá Rodrigo? tenés volumen tenés lo que es más tenés volumen total y tenés lo que es masa ¿qué encontramos acá con este volumen y esta masa? el volumen específico pero antes de hacer eso hasta acá alguna duda ¿está clara esta parte o no la entendiste? me quedó claro cómo estamos sacando cada cada punto básicamente estamos sacando todos los puntos para ir resolviendo los incisos de la temperatura y la presión entonces acá lo que nos falta es encontrar lo que es el volumen específico ¿con qué fórmula? con esta fórmula acá decimos acá que volumen específico 2 es igual al volumen total sobre la masa volumen 2 hacia arriba y la masa hacia abajo esa es la fórmula ¿no? con esta fórmula acá lo que hace sería reemplazar ¿no? así que acá decimos lo siguiente volumen total es igual ¿cuánto? volumen 2 0,1759 metros cúbicos la masa 0,1 kilogramos ¿no? si lo saca eso Rodrigo ¿eso cuánto te sale? sale 1,759 1,759 ¿qué sigue después el 9? ¿verdad? con 4 decimales 0 muy bien la unidad acá sería lo que son metros cúbicos de cada ¿no?